Vamos a contarle ahora que la Municipalidad de Providencia instalará cinco pórticos esta semana para detectar autos robados que ingresan a la comuna. Sí, vamos a tomar contacto con Javier Espinoza para preguntarle, Javier, si es el mismo sistema que implementaron en otros municipios como en Lobarnechea y Las Condes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, es el mismo sistema, un sistema que ha sido aplaudido por la autoridad porque les ha entregado buenos resultados. Según han afirmado, les seguiremos contando de esos resultados a lo largo de este despacho. Es cierto y es innegable que el robo de vehículos en nuestro país es un delito que no se detiene, no cesa y por lo mismo, según las autoridades, vale la pena enfrentarlo con medidas como las que hemos anunciado. La instalación de cinco nuevos pórticos que van a tener una tecnología que les permitirá leer las patentes de los vehículos e inmediatamente enviar esa información hacia una central. Que va a estar en la 19ª Comisaría de Providencia, va a ser procesada inmediatamente por carabineros y se va a saber de inmediato si ese vehículo tiene o no encargo por robo. De esa forma se podría permitir la detención de la persona que esté ocupando ese vehículo. Son cinco nuevos pórticos, estamos donde ya está instalado el primero, que es en Pedro de Valdivia, casi esquina diagonal oriente. Pero los próximos se están instalando durante estos días, van a estar operativos ya a finalizar la semana hasta el día domingo. Estamos hablando de pórticos en el sector de Pedro de Valdivia, norte con los conquistadores, en Plaza Baqueano, en Santa Isabel y otro punto más que se está definiendo y en el que se está trabajando. Aquí en vivo estamos viendo imágenes de este pórtico para que quienes transiten a diario, son muchas las personas que transitan en vehículo a diario por la avenida Pedro de Valdivia hacia el norte de nuestra capital. Entonces se van a encontrar con este pórtico que va a estar detectando y registrando las placas patentes de los vehículos para así poder localizar a uno de los muchísimos vehículos que se roban a diario en nuestra capital. Tú lo decías, Karim, si este sistema es igual o no, el que se ha implementado, por ejemplo, en Lovar Nechea es el mismo y en Lovar Nechea ha dado buenos resultados. Se estima que desde julio, cuando comenzó a operar en Lovar Nechea, se ha leído ya la patente de 950.000 vehículos hasta la fecha. Y esto ha entregado, por ejemplo, que se han detectado 54 vehículos con encargo vigente por robo. De esos 54 vehículos se ha logrado recuperar 42, es decir, tiene una efectividad de un 78% y esto ha representado también la detención de 26 personas. Esos son los resultados que, a juicio de la autoridad, en el caso de Providencia y de la Subsecretaría de Prevención del Delito, valen la pena la inversión. Hablamos de 180 millones de inversión en estas cinco cámaras. 107 millones fueron otorgados por la Subsecretaría de Prevención del Delito, los otros 73 por la Municipalidad de Providencia. Precisamente la alcaldesa de esta comuna habló sobre la importancia de estos pórticos que comienzan a funcionar desde hoy. Lo que vamos a ir haciendo de a poco es ir cerrándole los espacios, que son los espacios. Estos espacios, por ejemplo, estos lugares se escogieron mirando dónde ocurren nuestros delitos. Lo más probable es que vayan a empezar a usar otras rutas ahora, pero esas rutas son más lentas, son más complejas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a tener un pórtico a la salida del túnel, es decir, a la entrada de Pedro Valdivia Norte, eso significa que inmediatamente le cortamos, ¿no es cierto?, una entrada importante a muchos delincuentes. Pero tenemos claro que vamos a tener que instalar muchos más. Y ojalá, como ustedes dicen, esto fuera una red de pórticos en la región metropolitana y que todo fuera monitoreado por carabineros. Más pórticos, dice la alcaldesa de Providencia, no solamente en Providencia, dice la Subsecretaría del Delito, también en otras comunas se está trabajando precisamente encabezado por la Subsecretaría de Prevención del Delito en un plan para poder ampliar la zona de cobertura de estos pórticos que han otorgado buenos resultados, como yo lo anticipaba, un 76% de efectividad en la comuna de Lovanechea. Y otro dato importante es que actualmente en el Congreso está en la discusión la llamada Ley del Portonazo. Está en segundo trámite constitucional y lo que hace este proyecto de ley, de ser aprobado, incrementaría en un grado las penas por los delitos de receptación de vehículos. Es decir, intentaría igualar las penas que sufren quienes roban un vehículo y quienes lo adquieren o lo compran. O muchas veces también quienes roban los vehículos aseguran a carabineros que ellos solamente lo compraron o lo están guardando y que no participaron del robo y muchas veces eso es difícil de comprobar por lo que estas personas terminan siendo condenadas por receptación y no por el robo de vehículos, que muchas veces incluye un hecho de violencia de mucha fuerza en contra de las víctimas dueños de estos automóviles. Escuchemos a continuación a la Subsecretaria de Prevención del Delito. Los pórticos de... Los pórticos de...